Ahora sí, vamos a recibir como se merece al número uno, al campeón del mundo. ¿Qué tal raza? Buen día, buen día. ¿Qué andamos? Jueves en la madrugada, aquí vamos caminando a casa de Aarón, para terminar de pasar unas cosas, andamos con las cosillas, y... para agarrar huida. Vamos a darle, raza, arriba a Chihuahua. Listo, raza. Pues es hora. Vamos a darle, mi Aron. Vamos, mi Dani. Con todo. Vamos a darle, vamos por primero. Échale. Vámonos, raza. ¿Qué rollo, raza? Aquí venimos, aquí venimos, acabamos de pasar por... Ah, no, todavía no llegamos a Gómez. Aquí venimos tarde y sí con sueño. Aquí anda mi Aron también. Saludos, saludos. Ahí les mensajeamos más al rato. Muchas gracias a vosotros. Puro, pura, pura cerca ya te. Ja-jajaja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a bajar, estoy saltando solas. Ahí anda brincando. Ahí va, mira. Vamos a bajar. ¿Qué tal Rosa? Rosa, dormiré ya. Vamos a bajar. 16, un cuarto. Venga, recita. O para adentro. Primera en el cuchillo. Ahí se fue. Venga, vamos Chihuahua. Hay que darle. Saludos, Raza. ¿Qué onda, Raza? Buenos días. Ya andamos en la estación. Vámonos. Tamirón. Aquí está la raza de Torreón. Y andamos en la preparación para salir. La raza de Torreón. Aquí anda la racita. Al cien. Tarde pero sin sueño. Aquí andamos, aquí andamos. Mi Pepe. Buenos días. ¿Quién damos al cien? Buenos días. ¿Qué, miro? Vamos a darle. ¿Cuántas gordas van a salir hoy? Hoy, que salga una para ver dónde están. 12 de 25 y una de 18. Ya estoy mirando. Ya está. Vamos a darle vaso. Unipins. 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 ¿Qué onda, Raza? ¿Qué onda? Aquí andamos. Dándole todavía un rato. Último día de práctica. Y ya mañana agarre con todo. Hasta allá va a ser el botadero. Ya se alcanza a ver una lona blanca. Allá va a ser. Llevamos dos. Más o menos de media talla. Pero hay que seguir buscando las largonas. Estamos pendientes, Raza. Un saludo. Un saludo. Aquí vamos a ver. Aquí vamos a ver. 13 y media. Para adentro. Tentando. Muy bien. Aquí vamos. ¿Qué tal raza? Buen día, buen día. Son cuatro y media de la mañana. Aquí andamos preparando todo. Ya hoy iniciamos la competencia. Ahí empieza la aventura. Entonces vamos a ver qué tal nos va. Aquí andamos en los preparativos. Vamos compañeros ya. Ya se están alineando para la salida ahorita. Vamos a pasar a recoger el desayuno. Pero ya aquí andamos al 100. Ya andamos listos. Ya desde ahí armamos. Cañas, armamos. Pusimos a cargar pilas. El aire está tranquilo de momento. Ojalá ahí se vea así. Número 70. Está cerrado. Aquí están hijos. Ahí está. Número. 3.5 1.70 1.70 Listo, Raza, se terminó. Ahí logramos sacar la cuota. Ahorita una media hora tenemos resultados. Vamos a ver qué tal nos va. Saludos, gracias a todos. Saludos, gracias a todos. Saludos, gracias a todos.